Llegamos al noveno episodio, esto está 6 a 6 en la primera del noveno y el primer bateador del juego, Danny Sandoval dio este batazo para el engarce de la jornada de Carlos Mendoza. Anótate una gran jugada con Gatorade, la bebida que te hidrata antes, durante y después del juego, está en ti, la clase de jugada. Un foul, lejísimo aquí, levantó a más de uno pero está bien lejos, pero también bien, ajá, pero también bien lejos de la zona de ahí en la raya, el poste. Nicholson, Acuña y Cotton, los tres en línea de Telcel, llama a esa persona que extrañas con Telpago de Telcel, a Estados Unidos por 149 bolívares el minuto. No pienses más y paga menos, con Telpago de Telcel. Hay cambio defensivo en Pastora de los Llanos, Eminson Soto del left pasa a primera y de primera al jardín izquierdo Lino Connell. Máximo de la Rosa se mantiene en acción por Pastora. Una mala, dos buenas, hay un inmenso espacio entre Bravo que cuida la raya y Sandoval, a quien vemos en este momento. Y atrás estaba Lino Connell, en el jardín izquierdo. Línea imparable al jardín central. Nicholson conecta a Hit con el sabor y la energía de Martín Polari. Y muévete al bate, Rona Lacuña. Otra vez Nicholson. En el noveno episodio abre la entrada con este Hit para dejar la posibilidad del toque de pelota con Rona Lacuña. Ahí está el Hit de Nicholson. Por cierto que nos llamó Freddy Chacín, directivo del equipo Tiburones de la Guaira. A estos equipos y sus respectivos dirigentes, bueno, muchos de ellos obviamente agolpados a la transmisión de Benevisión. Para ver la marcha de esta semifinal y el equipo Tiburones de la Guaira de Sosball, donde Freddy está allí junto a Miquel Pérez. Hay un grupo ahí que juega en nombre del equipo de la Guaira. Cambiaron la seña y responde a Cunha con este Hit. Magallanes monta una muy seria amenaza a corredores en segunda y primera sin outs. Van a jugar el próximo sábado en el Club Paracotos contra el equipo de Paracotos a las 2 de la tarde. Así que bueno, así como nos llamó para decirnos, espero que nos llame para darnos el resultado del juego. Y aquí está la repetición Maltín Polar y muévete. El Hit a la izquierda de Acuña en un cambio de seña. Y cuando viene Cotton, Cotton debe estar tocando la pelota aquí para colocar los corredores en tercera y en segunda. En este inning número 9. Se para para tocar, deja para el picheo y le canta. En el primero el disparo a la segunda. Fuera allí, Nicholson. Tremendo el disparo de Jordi Torrealba. Sí, su celebración fue espectacular. El juego de pelota sigue en su punto más excitante. En el terreno de juego, la integridad es absoluta. Porque no es que están desarrollando sus jugadas ofensivas o defensivas, sino la emoción que produce cada uno de esos lances. Dani sentenció también el out. Casi felicitaba aquí al árbitro Henry León. Y ahí está. Muy bien, muy bien. Está Torrealba gozándose su... Ahí está, el out. Y Nicholson... Lamentándose. Sí. Tomó demasiado terreno. Es que Nicholson se ha contagiado con esa intensidad que hay en el terreno de juego durante un tiempo de la temporada. Y bueno, y ese slide que le vimos el día pasado, ahí en segunda, el viernes. Y todo esto, bueno, lo lleva. Y tomó mucho terreno ahí en segunda. También. Deó pasar Cotto un buen picheo. Un picheo que era bueno, sí. Eso también influye. Eso era precisamente lo que íbamos a acotar. Y otro detalle a favor de Nicholson. Estamos hablando bien por todo lo que ha puesto con su bate y con su intención. Es que él no es tan rápido y entonces él debe tomar un poquito más de terreno. Y ante todo lo que se vivió aquí, su regreso no fue suficientemente rápido. Porque este es el toque más difícil porque el out puede ser en tercera. Y si lo toma pronto el lanzador, el toque, pues hay gran posibilidad de out en la antesala. Próximo sábado 26 será la cuarta subata solidaria de la Fundación Osvaldo Guillén. Desde la mañana hay actividad ya en el Hotel Tamanaco. Grande el atazo por la derecha. Atrás, atrás. Enorme. Con... Videnclo. Cuadrangular de John Cotton. Sigue la inspiración magallanera. Trae dos para la goma. Y los navegantes se van arriba. Ocho carreras por seis. ¿De dónde sacas la energía para un comprad como este? Fácil de tu sucarita de Kellogg's. Si algún día alguien puede descifrar lo que es el béisbol. Era un genio. Era un genio. Nada mejor que haber sorprendido a Nicholson en segunda para que pudiera Cotton dar este batazo. Porque si no iba a seguir tocando. Qué bárbaro. Y un detalle de lo más importante. Cuando salió todo el equipo de Magallanes a recibir a Cotton. El primero que apareció por allí fue Carlos Hernández. Y le dio una buena navegada a Nicholson. Como queriendo decir, olvídate que fuiste a la segunda. Como el magallanero aquí en Araure. Qué barbaridad. Ha venido gente de toda esta zona. Como decía de algunos aficionados. Un saludo para Boconó. De Cogedes. De Varinas. Y obviamente aquí en el estado portuguesa. Acariguaraure. De Guanare. Y gente que vino desde Valencia también. Este. Míralo, ahí está. Viste. Ahí está, viste. Por eso que yo quería que me hicieran algo en segunda. Él se sentía así como cuando en la tanda de penalti. Falla el penalti y después viene y el siguiente lo para el suerquero. Un alivio tremendo. Segundo out. Vaya César Bolívar. Albártel Raúl Chávez. Simba. Popular Simba. Jefe del club out. Y Carlitos Hernández. Hoy un poco enfermo Carlos Hernández. Estaba en la alineación original. Quería hacer el esfuerzo de jugar. Pero realmente estaba bastante enfermo. Y el detalle, yo te decía, es estar justamente en esas situaciones, ¿no? Él debe haber sido uno de los primeros que vio a Nicholson cuando regresó a la cueva. Y fue el primero que le dio ese apoyo cuando Cotton dio el home run. Definitivamente la inspiración de Magallanes ha marcado la pauta de esta trayectoria exitosa del conjunto bucanero en esta semifinal. Cada uno de los juegos los ha luchado, los ha trabajado, han sido situaciones realmente donde ha tenido que salir a florecer esa inspiración. Ender Chávez. Ese gordito Nicholson. Elevado corto al centro. Melián ya tiene dominio. Y hace la jugada para el tercer out del inning. Pulmina el noveno de los navegantes con par de carreras, tres hits. Entre ellos el home run sensacional de John Cotton. No quedó nadie en circulación. Ocho y medio cuando vamos al noveno de Pastora. Magallanes gana ocho a seis en la pizarra Pepsi. Vive más. ¡Viva más. ¡Viva más. ¡Viva más. ¡Viva más. ¡Gracias!